No te pierdas lo que trae la nueva temporada de Conectados con Ana Hinoa y Gabriela Corti una revista de variedades radial que les traerá informaciones tanto nacional como internacional de la mano de profesionales de la comunicación en distintas áreas escúchalas cada sábado desde el 5 de marzo a las 12 del mediodía a través de unicaradio.net síguenos en todas nuestras redes sociales arroba conectados con Ana Hinoa porque somos conectados con Ana Hinoa y Gabriela Corti comunicación ética y veraz